que bien bro nada que paso el paso ha sido medio gol uibo uibo gesto feo que te digan eso primera victoria me llando un toxico ves ya tengo titulo nene muchas gracias uibo uibo ostias 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 que te has soltado tu chicos ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos y quiero agradeceros un monton tanto aqui en youtube como los directos de twitch los tiktoks que estoy subiendo a diario me podeis seguir pero aun asi como podeis comprobar mas de un 56% de la gente que ve mis videos no esta suscrita y es literalmente darle un boton es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito asi que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños mi cumpleaños es el dia 20 de julio seria un regalo espectacular y os lo recompensaria con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho espero vuestro apoyo suscribiros dadle like y disfrutad del video no has configurado ni el monitor hijo de puta osea no lo he configurado para digo he estado jugando valorante y se vea bien sabes a ver vamos a ver si el nuevo monitor te da poderes vamos a observarlo no pues si veamos veamos esta la caca de tsm no la tengo creo la nueva al menos esperate que ahí esta aqui vamos todos igual doy ostia sopita de pito eso es cierto que sopita de pito voy a cortar eh a ver buena en en como se llama eso proteina eh rica en proteina eh si si un nutriente lleva eso seguro y un nutriente muy bueno bro no tengo la sensacion que vamos a ganar todo eh también te digo tarararararar robot boost yo vengo con ganas de ganar todo bro toma te haces un dabu no te dejan lo cierto eh feo opa eh es que ha ganado gentlemage a mayor eh curioso cuanto menos eh quien ganó el medio gentlemage nadie se lo esperaba bro son alpine no ellos si 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 yo se me lo esperaba la verdad mi ex compañero mi ex compañero mi ex compañero de equipo itachi ha ganado a mayor no a ver a ver yo se me lo esperaba esos tipos le dieron le partieron la la carita a vitality en el en un regional hombre ya pero el favorito era carmine a lo que me refiero bueno pero carmine es una mierda bro respeta mi carmine corporation que a mi me pagaron bien no me importa bro son una mierda eh son franceses hombre ya pero claro es que yo era como robin hood sabes por que claro me pagaba francia y tributaba en españa robin hood que bien bro has visto me quito dinero de franceses y lo doy a españa poca gente va a dar a mis actores que bien bro osea no solo quitas el oro en no no yo de oro yo no he quitado ningun oro eh no 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 te lo quitas mucho oro bro estoy molesto eh venga va adentro primo ha sido un mierdón eh GAAAL ha sido un buen gol mira hacemos asi espectacular ah gracias por el juego tortilla entonces muchas gracias nena era directo que no tengo ni puta idea deja de preguntarme perdon perdon me he alterado me he alterado ha dicho que si ya no? tambien te digo te lo he preguntado no? a ver buena wey nena era directo me voy a preguntar meterme time on ese tio por favor eh pobrencioso es que ahora esta haciendo aposta nena era directo bro ahora directo nene? no ahora no lo consiguieron me rompieron la dejo la dejo la dejo la dejo la dejo pero es que viene el otro pelo mas que dejo de mierda no puedo uno lo mato que bien bro a mi? a mi? yoshimi yes que gutazo vamos a meter bro es que mira pom que bien bro nada que paso que barbaridad el paso ha sido medio gol dijera alan no 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 que esto feo eh que te digan eso que esto feo eh esperate i mean he hard carry pero como que hard carry bro si vamos tampoco este este carrerao otra veces mas fuerte no entiendo si si es que pilla esa tonto es que es gracioso lo merece i'm better than you is my boyfriend respect tambien te digo te lo dice un 1500 eh cuidado eh osea me lo esta diciendo un puto 1500 bro ralete eh va venga le llevo bro estoy anemiao estoy anemiao pido perdon venga ha servido no llevo fuck my bad casi bro hubieras sacado la lengua bro boosting es mmm a ver como lo explico boosting es que me pagan para subir el rango insinua eso y te acaba de llamar bot efectivamente te esta ragueando te acaban de llamar bot te han llamado boosteo y bot eh la primera partida bienvenido a europa rey venga le raro el boost bro voy yo gustate nene humillade mira te dejo jugar no no puedo me hago un pie pues voy yo bueno bro que no se ha tirado tu podría haberme tío one by one eh que no te humille eh humilla mis cojones bro que bueno la tiro para ahi la puedes seguir quizas no tengo boost eh nada me la doy está bien está bien se empanan solos bro ahi está toma 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 venga es para venga podra what a safe what a safe y si guard carry great pass bro pero este tío como que te estará pero sabes que el que esta hablando es un puto 1500 jugando con 1800 bro el que te esta insultando No se va a perder ese tío, ¿eh? Lo único que dice de verdad es que yo soy bueno, ¿ves? Ahí tiene razón A ver, sí, ahí no se equivoca la verdad, pero... ¿Pero cómo te voy a bustear si está 1700? Es un rango de mierda, que no entiendo Voy otra, tío Para ti O sea, coges el bust, o sea, lo agarras, claro que aquí... Cuidado, cuando te digo coge el bust, ¿qué interpretas? Claro, porque aquí es normal decir coger, ¿no? Pero claro, para mí coger siempre es... Meterle el pene, meterle el pene al bust Para mí coger siempre ha sido agarrar, ¿sabes? Nunca lo he entendido como algo, ¿sabes? ¿No? ¡Opa! Claro No he llegado, tío, no tenía muchos 1v2 Demostrando Joder, es que no chuta ni a puerta, bro Está bien, está bien, bro Oye, pues para ir y tronco me siento bien, en verdad, ¿eh? Echete Para ti, para ti Arriba, arriba No es muy buena ¡Oh, era gol, tú! Te ha parado No me ha dado ¿Otra? No me ha dado Primera victoria humillando un tóxico, ¿eh? Ya tengo título, nene, muchas gracias ¡Oibo! 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 ¡Ostias! 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 Ahí va ¡Ostias! ¡Ostias, la que te has soltado tú! A ver, le reportamos ¡Oibo, oibo! Uy, 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 uy. Hoy te saca a dentado eh Que calentada, que calentada? �� putting a jugar revealed que caventada hostia, ostia, este tío, este tío me acaba de dar un video de 20 mil visitas blulus no hay que suscribiros, no entiendo DBLUE WTF perception of lequel te recuerdo que si vienes a España y al final vienes a verme vas a dormir a qui, eh.s young lady a no ser que me haya mutado きちのおけ ティ stattした Que rico No llego, bro Que bien, bro GAAAL ¿Ves? No como antes, que me has hecho un pase y no has dicho nada Mi coche se ha ido para abajo, no se porque Eso es correcto ¿Ves? Mi padre ha sido sincero ¿Ves? Que he fallado por su culpa, porque justo me he abierto la puerta y me he distraído Y he mirado a él porque me estaba hablando a mi Nah, este partido es pura victoria Faking, eh, ragueada, eh Ragueada en HD A ver, lo siento por esta calcomanía, la verdad Vico, pero es que está muy guapa, que quieres que te diga Osea, no es por gente, es medicina No te voy a engañar Ay, nene, era... Que bonito Que bonito podría haber sido Si, quería darle los tíos, la verdad ¿Hacemos pinch o qué? Dale He intentado, eh, Psycho ¿Si? ¿Me gusta? Va demasiado flojo Pasa, no me la paro, hoy estoy jugón, bro Que bien Allá voy Coma Ya, ya voy otra vez Ah, no, vas tú Voy, voy Ya te he visto Ah, le he caído, eh ¡Yo la he pedo! ¡Vamos! ¡Ay, se la para hijo de puta! Le pego unos tíos, bro Alexi Gaming, gracias por el Twitch Prime, guapo O guapa Alexi supongo que es en... Bueno, es que... ¿Alexi qué? ¿Nombre de chico o de chica? ¿Alexis? ¿Alexis? Alexi, Alexie 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 No sé, lo he oído mal Guapo, Alexie, ¿ves? Lo he oído bien Es guapo, eh, guapo Sí, gracias, guapo Hostia, falla el bus por tu culpa, Alexie Voy a por el Twitch Prime Tengo 12 de bus Venga, ya, eh No deja ir el... Voy yo Izquierda, nene? Bueno, agústate, tú Me hago un piado, bro Qué mal Estoy detrás He fallado, soy una mierda No fuime ¿A dónde vas tú? Voy a dejar que haga sus cosas Ahí está, perfecto Mira, cositas, eh Muy bien, muy bien Hay uno de ellos que no tiene bus, eh Mira esto Toma Bueno, no se va a dar, vale He tenido un percante Ah, este me lo cargo No me lo cargo No tiene bus, eh No tiene na' Se lo ha dado ¿O? ¿O? ¿Me dio? Hasta nos llevó Voy, le he dado muy pa' delante, bro Vamos, toma ¿Sabes que podría haber metido, eh? ¿Me metes? ¡Opa! Qué bien, bro Qué buen fey, bro Estás chetado ahí, eh No, sí, sí fue intencional, eh Sí, 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 no te digo que no Estoy chetadísimo, bro Mira No, no, te noto gustoso, eh Y ya se han ido Humidación rapidita Humidación Vamos Y he calentado Buenas horas Y toca otra vez El puto icon de mierda Me he calentado Yo necesito una hora de Warming Y me va a bajar Me va a bajar de Super Sonic el icon este Porque... Hombre, toma Han matado tú, vamos, nene Medio, medio Toma, toma, toma Perfecto, muchas gracias Ahí está, bro Espero te haya gustado Tenle like y suscríbete Like y suscríbete para más tutoriales, eh? Míralo, el tío Venga Ahí está Me está persiguiendo, ¿verdad? Ah, no Voy ahora Nene, un golcito de esos tuyos, va Venga, open Estaba a leer, ¿verdad? Qué bien, bro Qué bien, bro Eres su máquina, eh Muchas gracias, muchas gracias Yo pensé que no había nadie más máquina que Zepad Pero sí lo hay Aquí estoy ¿Lo has visto? Estoy duro también No tengo push Eso sí que tiene, ¿ves? Me doy para robar Pues no Madre mía Lo ataco en el culo, vamos Lo ataco de la nada, va Y con... Y con o Super... Prime ¿Qué es eso? Le robo... No, pues sigue a tu máquina Hasta luego Juego máquina ¿Otra? Sí Qué cago de la puta que duro está No te gusta Tomar por culo Déjame ir a mí Sí, estoy en medio No sabía si pasarte o te ibas a petar Te has puesto muy raro A ver, yo te he dejado cuquear Qué mal he hecho, tío Qué bien, bro No te va a pasar Madre mía, lo que tú cale pa' pararme balones Que buena salida Vaya, Peck me has hecho Llegas Oh, va a gol, va a gol, creo que va a gol, ¿no? Eres buenísimo, que barbaridad de jugador eres Como juegas solamente los rivales La mía y los rivales, los has roto Cuíralo No, no sé, Apolo, la verdad Pues te dejábamos Qué bueno ese, bro Qué bueno Hostia Me has resbalado, eh Sí, sí, ya lo he visto ya Y este me viene a matar Está duro ese, eh Bueno, mal Icon de Superprime Voy a hacer fake Vento, tu ya What the fuck, he hecho un flip y me ha reído Ay, ¿por qué cruzarla, tío? ¿Qué ha pasado? Controlo Toma A ver Bro Me estás persiguiendo hace media hora, bro He visto cómo ha ido por ti Y tú Te has quedado quitado Cállate Me ha pegado Y tú eres malo, bro Tú te has quedado tú, eh Con esa bomb, bro Pero, bro Si vas a dar una menota Denny the creators, por favor Where are you going? Que la llevas a tocar ya con nuestro, tío Oh my god Son Handicaps, bro Al menos la ha tocado Perfecto Me ha follado, bro Es imposible con ese teammate No pasa nada Vamos dos a dos Ganamos Actitud buena, tío O meter tres goles Y nos pueden meter tres también, eh Ya te digo yo Es verdad ¿Qué bus te vas a quedar, maquina? No, yo no he ido por el bus Te la regalo, bro No, te la regalo, bro Mira Mira Soy demasiado bueno, tío No, no, no Es que he hecho que te la regalara forzando Pero mira que 50 Que he puesto cuerpo ya Ni he saltado Y luego folladón Ha sido una mierda el 50 de él, bro Qué buena soy, tío Se dice y no pasa nada No, pero pillas algo que te lo he dejado No, yo te lo he dejado a ti Uy, no lo han tomado Ah, no, sí lo han tomado, bro Perfecto La verdad es que ha sido fallo mío Eso ha sido fallo mío Me golpeas Yo no sé cómo lo haces Pero siempre estás quieto En mitad de la trayectoria del rival Me has caído, eh Es que yo no entiendo nada Venga Pasa a tu tata Joder Me cago en la puta que se la ha comido La metes, menos mal Le he ganado, bro ¿La puedes meter tú? No, no Por lo que sea, no, no No, a ver Bus yo lo tengo, eh Así que cuidado Se ha pegado, se ha pegado Entra, ve No, yo no tengo boost Te lo he dicho, tonto Pero, ¿por qué no tienes? Si no has sido el ballon ¿Qué te lo he dicho, tonto? Cállate No me he matado Soy gilipollas Joder, vaya tiro Casi funca, eh No, por culo Me están pegando unos hostiones, bro No pasa nada Metagall ¿Estás bien, bro? Un Eclos One, eh ¿Cómo iba por él, eh? Me da pelado, eh Mira El ballon Me ganché, mueres, tonto ¿A quién prefieres? ¿A él o a nene? Pues depende para qué, ¿no? ¡Ganamos, espectacular! No, esto es amazing Soy buenísimo, bro Esto es amazing, tú Qué barbaridad Hemos ganado otra Para nada, hemos podido 47 partidas Vamos He vuelto, bro ¿Esta será la cuarta que ganemos? No creo Pero bueno Aquí estamos Si lo será, bro Tranquilo Perfecto, muchas gracias Let me cook Let me cook Pero 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 Están mareando, eh Le he dado un pase Me he dado cuenta, ya Tampoco has pillado el boost Venga, 1v1, bro No pillado el boost Te lo coge ¡Se hace un psycho, eh! Mira Te follan No Te follan a ti No, no A mí no, eh A ti ¿Quieres que corte? Puedo cortar, bro Corta, corta Mira, te la regalo y todo Qué buen corte, bro ¿Te ha gustado, no? Sí, sí Te vas a roto, bro Ahora controlamos Fake ¿Pero sabe qué hora viene? Buena pregunta Me ha dicho hace una hora Ya llegó, ya llegó Ya llegó No tengo el modo streamer No me escucho ¿Eres tonto tú o qué? Sí, por favor Venía 3x3 porque este tío Me está hundiendo de la miseria, eh ¿Sí o qué? No, no De verdad Nene ha empezado muy fuerte Y está terminando muy mal No, estoy calentando Te lo he dicho, bro Calentando Pero cuando te llevas calentando Se me ha complicado la cosa Yo de verdad, Nene Es que yo no sé cómo lo haces Pero es que te vienen a pecer Y tú te quedas quieto ¿Quieres esquivar alguna? No, no, no No me quedo quieto No me quedo quieto Bro, es que me has saltado Es que te has quedado stático ¿Por qué no entiendo? Bro, es que mira Te voy a decir algo Yo con volumen de rocket No juego, eh Ahora entiendo muchas cosas Vamos a ver si te pone volumen, eh Si lo juego sin volumen Toma Está bolido a un peado, bro Si te fue a Lengs, bro No me hago el tío Me paro Que buena soy, bro Eres muy bueno, eh Gracias, bro Deberías participar en la All Seeds No, eres tonto, eh Eres tonto, de verdad, bro Eres un puto tonto, eh Oye, llevas 50 puntos, Nene Respetate, eh Bueno, ahora ya 100 Estoy bien, bro Estoy offline, ¿vale? Para cuando se me invite, tal Toma Venga, 1v1, bro No, eres una mierda, tú, eh Toma, mete, mete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo de puta Estaría allí si no la tocaras como un puto mono, bro Pero si he hecho un 50 que te deja open No, no, no Sí, sí, sí No, no, no entra, toma Oh, como no leo un piano Venga, vuelve igual Espera ¿Confías? Pues no mucho, la verdad Ya calentado estoy Vamos perdiendo, eh Bueno, el tío ha ido recto Vete a cuidar Controlo, mira Bro, bro, a ver, a ver Ahí, ¿qué quieres que haga? Ahí, ¿qué quieres que haga, bro? ¿Qué quieres que haga, Pereira? No te ha boost Toma Bueno, por si acaso lo pillas tú, ¿no? Bueno, mientras te dagas Efectivamente, ahí está Oye, oye, de verdad, esto es increíble Ah, es un toque de mierda, cuida Toma Que yo no tengo boost infinito, nene No, eres tonto Pats Y no te mato, tío ¿Te ha salido? No Pero yo ya estoy en medio Toma Lo voy a matar Vale ¿Te puedes creer que no lo has metido porque has querido hacer doble? Lo sabes, ¿no? Sí, que ya sabes que era open, bro Lo sabes, ¿no? Que has querido hacer doble y por eso no lo has metido Vale, vale Lo había metido, eh, bro Hombre, ya, pero ha llegado el portero Sí, pues sí, pero no ha sido el culpo mío Vale, vale Perdona, perdona Me quiero ver chulo ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Te he controlado el culito, eh Perfecto Ahí está, backflip táctico ¿Viste? ¿Pekin? Lo he roto, eh ¿Churin? Hostia, he hecho backflip Pilla el de medio, pilla el de medio Que te va a aparecer Te ha aparecido No ha aparecido, eh No, eh No ha aparecido, bro No, de ahora, bro Esto aparece Vete, nada, bro Joder, qué mierdón Toca, toca ¿Para ti? No, no te ha aparecido, ¿verdad? Ahora sí Atento, eh Alex Bueno, Alex Muchas gracias por el tier 1, guapo Alex, bro Bueno, Alex, ¿no? Venga, open Vamos, nene Buen pase, bien ¿Qué quieres, tonto? Buen pase ¡Uy! ¡Wow, timidón, eh! ¡Uh, travieso! Muchas gracias por el tier 1, guapo Pues regudar, follaprimas Regudar Regudar tirando a mal Es que rico nombre, bro Rico nombre Ay, qué mal edad Me lo cargo Me lo he cargado yo, bro Me lo he tragado con un bivón Me tiro el tirón Que no No, 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 no Uy, he llegado ¿Puedes tirar tú? Fuerza de arriba, por favor, eh Importante No, 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 yo no ¿Dónde vas, nene? Corre, por favor No, 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 no Lo intento bombear, bro No, nene, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Menos mal, piensa que te la comias No tengo boost maquina Pues yo me tengo que tirar porque tampoco tengo Vale, te la paras fácil Qué tragedia, vale, llega ya Tranquilo bro Tengo 14 boost Está bien, yo tengo 14 bro Métela Bro, what the fuck No, el server, el server, el server Dale, 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 vuelta No, 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 el server no Por favor, ahora no Ya va bien, ¿no? Bueno, a mí me va a dar igual Bueno, a mí siempre me va a la guiado, así que Y te matan Yo es que no lo entiendo de verdad ¿Ves? ¿Ves? Yo no tengo la culpa Hombre, un poco sí, ¿eh? Es el ping Ay, bienvenido Le ha dado de una Hasta luego, nene Hasta luego, bro Vaya pedazo de venta Entra, entra, entra Puede, puede, sí Venga, bro Se ha tirado el gilipollas, tío Y no me engancho Pues sí, bro ¡Quita! ¡Fillipollas! Eh, no le digas así, bro Está duro Bro Me ha atravesado, eh A ver, estoy low, la verdad Espera Tú dime qué vas a hacer Pues 50 Este boost me aparece, por favor Menos mal, nene Menos mal Menos mal A ver He quedado primero, eh Me he hecho casi mil puntos, eh Yo no sé Cuidado, eh 730, eh Bueno, nos vamos dos para dos Con una victoria, al menos Bien ¿Eh, bro? ¿Eh, bro?